Música Querido rector de la Universidad de Burgos, querido y viejo amigo presidente de la conferencia de consejos sociales de las universidades españolas, gracias Rafael, presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, miembros de la comunidad universitaria. Distingo, y perdonad si me dejo alguno en el tintero, a algunos rectores, a quienes quiero personalmente saludar, por supuesto, Marcos, rector de la Universidad de Valladolid, que por muchos motivos estás esta tarde en tu casa, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, don César Nombela en una posición central, pero siempre con la autoridad, con el prestigio y con el profundo afecto. Autoridades, señoras y señores. De verdad, lo ha recordado el presidente de la conferencia de consejos sociales, es la tercera vez que os reunís en esta tierra. Castilla y León se alegra de albergar nuevamente vuestras jornadas. En esta ocasión, nunca mejor dicho, bajo la hospitalidad de la Universidad de Burgos, a cuyo Consejo Social, a su presidente en particular, y al secretario del Consejo, quiero felicitar por su magnífica organización. Castilla y León es, por encima de todo, una comunidad comprometida con la educación, un territorio de personas formadas, con una proporción de estudios superiores mayor que la media de España, una comunidad donde siempre hemos situado al sistema universitario entre nuestras grandes fortalezas y prioridades. Estas jornadas, me alegro de haber asistido también al resumen de las personas que me acompañan en la mesa, se han centrado en un debate esencial, no solo para el futuro de la universidad, sino claramente para el futuro de España, como es el de la reforma pendiente de sus universidades. Un debate en el que los Consejos Sociales, como órganos de presencia y participación al fin de la sociedad en la universidad, tenéis, sin duda, mucho que decir. Espero también, de la sensibilidad política, que ese mucho que decir sea algo más que la reflexión sobre qué hacemos ahora, qué podemos hacer. Y espero también, y esta es una carencia no imputable a quienes estáis en el gobierno de las universidades o estáis en los Consejos Sociales, sino a las fuerzas políticas españolas, que haya el sentido común para darle a la educación en España, y especialmente a la educación superior, esa estabilidad que solo pueden garantizar los grandes acuerdos de Estado en cuestiones que trascienden la coyuntura de una legislatura, de un signo de gobierno, y que marcan, claramente marcan, el futuro de una nación grande, con problemas evidentes en este momento, como es España. La reforma de la universidad es, desde luego, que os voy a explicar a vosotros una cuestión compleja y delicada, abocada por su propia naturaleza e importancia a no pocas ni pequeñas controversias, pero no cabe duda de que, como ya se ha hecho en muchas otras naciones de nuestro entorno natural, es imprescindible introducir cambios y mejoras sustantivos en el sistema español, por cuanto la universidad española se enfrenta hoy a retos muy exigentes. No seré yo, y menos en este ámbito, el que corrija al rector magnífico de la Universidad de Burgos, pero debemos reflexionar acerca de los cambios experimentados en los últimos 30 o 40 años por la universidad. ¿Han sido cambios al mismo ritmo de los verdaderamente experimentados por el conjunto de la sociedad española, de los españoles en este tiempo? Es una pregunta que dejo encima de la mesa. Así, la mejora de la calidad de la formación. La reducción de unas, hay que decirlo, elevadas tasas de fracaso escolar, que, además de la frustración personal de los estudiantes, suponen también un coste social elevadísimo. El aumento en la inserción laboral de los egresados universitarios son algunos de los objetivos clave en torno a los cuales pienso yo que, eso sí, habrá que evaluar más pronto que tarde la integración en el espacio europeo de educación superior que, en este momento, precisamente en este curso, estamos culminando en España. También, y habrá sido objeto de referencia a lo largo de esta jornada, es preciso apostar en nuestras universidades, como en el conjunto de las administraciones públicas, por unas estructuras organizativas más ágiles, flexibles y colaborativas y menos burocráticas, y seguir trabajando para conseguir una mayor eficiencia y transparencia en la gestión que también determina siempre un mayor acercamiento a la sociedad a la que pertenecemos. Asimismo, es urgente afrontar con realismo y valentía el problema de sobreoferta que actualmente tiene el sistema universitario español, y, en particular, en el grado que yo conozco y sobre la responsabilidad que a mí me cumple en el caso del sistema universitario de Castilla y León. Pues en un entorno de recursos limitados no parece justificable que la sociedad deba sostener titulaciones casi sin demanda, con nula o escasa empleabilidad e incluso a veces duplicadas o repetidas en nuestras instituciones. Creo que es legítimo, queridos rectores, queridos amigos, aspirar a un sistema que conjugue las señas de identidad y el proyecto propios de cada universidad con la necesaria complementariedad entre todas ellas. Un sistema, en definitiva, que se haga simplemente acreedor a tal nombre. En Castilla y León acabamos de aprobar un decreto de ordenación de titulaciones que, desde el Pleno, respeto a la autonomía y la responsabilidad de la institución universitaria, introduce herramientas para lograr una mayor adecuación entre demanda social y oferta universitaria. Dicha norma exige que se justifique la utilidad de las nuevas titulaciones. Prevé, incluso, la propia iniciativa del Gobierno autonómico ante necesidades sociales que se consideren no cubiertas o atendidas. Y persigue, sobre todo, aumentar la eficiencia mediante titulaciones que compartan asignaturas troncales comunes y mediante las dobles titulaciones compartidas por dos o más universidades. En fin, es preciso también que la investigación científica sea cada vez más competitiva y de mayor calidad. Ya se ha dicho aquí, también, en este acto de clausura. Para ello, en Castilla y León venimos impulsando un ambicioso programa de mejora de los equipamientos de investigación de nuestras universidades públicas que ha seguido adelante, incluso, en el momento más crudo de esta crisis. Estamos, por otra parte, desarrollando fórmulas para apoyar a los grupos de investigación de excelencia más competitivos, lo que, sin duda, no está siendo fácil en un contexto claro de restricción presupuestaria. Y tratamos de favorecer la colaboración entre instituciones y regiones, la creación de alianzas y de proyectos conjuntos que nos permitan competir con más peso y más éxito en la convocatoria de fondos para la investigación y, especialmente, de fondos europeos. Así lo estamos haciendo, por ejemplo, a través de la conferencia de rectores de las universidades del sudoeste de Europa, que forma parte muy activa de la macroregión europea que Castilla y León ha constituido hace algunos meses con otra comunidad autónoma española, Galicia, y con la región norte de Portugal. La estadística de actividades de I más D en España en el año 2012, recientemente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, ha situado a Castilla y León como la quinta comunidad autónoma con un mayor gasto interno en I más D en proporción a su PIB, siendo, además, la comunidad donde más creció dicho gasto en el pasado año, un año de crisis, un año de recesión. Hablamos de un crecimiento del 7,5% respecto al gasto del año precedente, 2011. Un dato debido claramente a la apuesta inversora en innovación que, afortunadamente, muchas de nuestras empresas han mantenido también en estos años de crisis como respuesta activa frente a la misma. Según esa misma fuente estadística, durante ese año 2012, el porcentaje de gasto en I más D correspondiente a la enseñanza superior en Castilla y León ascendió a casi el 30% del gasto total y fue, por tanto, sensiblemente mayor que la media nacional, lo que acredita el importante papel que nuestras universidades estáis teniendo en todo ese esfuerzo tecnológico interno. Ahora, con la vista puesta en la aplicación del nuevo marco financiero europeo para el periodo 2014-2020, en el que se van a incrementar notablemente los recursos destinados a I más D, en los próximos meses los países y las regiones de la Unión Europea, deberemos, primero, aprobar y, en segundo lugar, poner en marcha nuestras propias estrategias de especialización inteligente en investigación e innovación. Un momento de extraordinaria importancia para dar un nuevo impulso a estos objetivos para elegir, para seleccionar, para especializarnos, un momento en el que tanto van a tener que hacer en el profrente y en el futuro nuestras universidades. Ustedes conocen mejor que nadie la enorme trascendencia que en el actual contexto de crisis y en su salida a través de un modelo económico más basado en el conocimiento, tiene el fortalecer y el hacer más prácticos los vínculos entre la universidad y las concretas necesidades productivas de las empresas. Ese fue, precisamente, el propósito que animó la última renovación de los consejos sociales de las universidades de Castilla y León, determinando en su composición, junto a otras amplias y necesarias representaciones sociales, una mayor presencia del mundo empresarial y, en particular, incorporando a la propia presidencia de los consejos, Rafael, José Antonio, a figuras empresariales de prestigio en nuestra comunidad y en toda España. también, por supuesto, en Salamanca, también, por supuesto, en Valladolid. No es ajeno a ello la propia presencia de Joaquín al frente de la conferencia de consejos sociales, vinculado estrechamente a una empresa importante, a su vez, estrechamente vinculada a esta tierra y a esta provincia de Burgos. Asimismo, Castilla y León promovió, en 2008, una específica estrategia universidad-empresa que ha tenido resultados que yo tengo que valorar como esperanzadores, una valoración prudente, en absoluto triunfalista, incluso en este tiempo de crisis y que hasta ahora ha conseguido que desde el ámbito universitario se duplicaran las solicitudes de patentes nacionales y se multiplicaran hasta por cuatro las internacionales y también ha favorecido la creación de más de 80 nuevas empresas, 45 de ellas de base tecnológica impulsadas desde los propios departamentos universitarios. Por otra parte, los principales sectores productivos de la comunidad y desde luego siempre los más intensivos en innovación están trabajando cada vez más en contacto con nuestras universidades. Así ocurre, por ejemplo, bien lo sabemos en Valladolid, bien lo sabemos en Burgos, con el sector de la automoción, tanto con las grandes compañías automovilísticas aquí instaladas como con nuestra muy activa industria auxiliar de componentes. No es tampoco ninguna casualidad que el acto último al que yo he asistido en este Paraninfo ha sido la de imposición del doctorado honoris causa a un gran capitán, a un gran patrón de uno de los grupos, de una de las multinacionales de raíz burgalesa en este sector de la automoción y de la industria auxiliar de componentes. También sucede lo mismo con el sector de las tecnologías, de la información y la comunicación. Además, en el ámbito muy querido para esta Universidad de Burgos y muy representativo para la economía de Castilla y León en la cadena de Valor desde el sector primario a la transformación de la biotecnología agroalimentaria, iniciativas bien recientes como la denominada Vitartis se están constituyendo por un grupo muy selecto de empresas del sector automoción, perdón, alimentación y por unos socios tecnológicos de referencia entre los que para plena satisfacción se encuentran las cuatro universidades públicas de la comunidad con el objetivo de impulsar la mayor competitividad de dicho sector estratégico sobre las bases imbatibles de la formación, la innovación y la apertura al exterior. Sirva todo lo anterior para reiterar la idea de que nuestras universidades no pueden permanecer al margen o tener una inercia distinta del núcleo de avance del desarrollo social. del día a día de los emprendedores sociales y de los emprendedores económicos, de las iniciativas al fin de todos aquellos que se esfuerzan porque los nuevos conocimientos y las nuevas ideas se transformen ya en nuevas y mejores realidades para todos. Además de esto, las universidades deben ser también conscientes y bien sé que lo son en el caso de las cuatro universidades públicas de Castilla y León de que su función se enmarca necesariamente en un aquí y en un ahora, de que su actividad se desarrolla en un contexto social y económico que es imposible eludir. En estos seis años de durísima crisis, los grandes servicios públicos y sin duda la educación lo es, no han podido quedar al margen de las crecientes restricciones de los presupuestos públicos. También ha sido este el caso de Castilla y León, donde por ello hemos querido concentrar estos años nuestra prioridad de gasto en aquellos grandes servicios públicos hasta acaparar hoy el 80% de todos los recursos disponibles que son el 90% en el caso de nuestros propios recursos autónomos. Y así, la Junta está aportando este curso y desde luego procura hacerlo en los plazos convenidos con puntualidad 350 millones de euros para la financiación de nuestras cuatro universidades públicas. Es cierto que ni siquiera esa prioridad de gasto ha sido suficiente y que ha habido que introducir algunas medidas difíciles, duras, desagradables, nada populares, pero que hemos considerado imprescindibles para sostener los distintos servicios y sistemas. Unas medidas que en el caso de nuestras universidades están comportando sacrificios ciertos para todos los protagonistas de la comunidad universitaria pero gracias a las cuales hoy nuestras universidades pueden garantizar plenamente su servicio a la sociedad y a la comunidad al tiempo que aseguran su futuro presentando ejemplarmente y una vez más quiero reconocerlo cada ejercicio un equilibrio pleno en la ejecución de sus presupuestos. En un escenario tan difícil esta labor de los equipos de gobierno de las universidades debe ser reconocida y agradecida lo mismo que el esfuerzo de docentes e investigadores y demás personal de la universidad sobre los cuales ha recaído una buena parte de las medidas adoptadas. Además el incremento de las aportaciones exigido a los alumnos y a sus familias hace también más necesario que nunca nuestro juicio introducir ajustes en el sistema de becas y ayudas de modo que se garantice siempre y sobre todo en el momento inicial de acceso a la universidad el esencial principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza pública en sus distintos niveles. En todo caso nadie debería olvidar y yo me encargo de repetirlo en mis intervenciones siempre en los foros universitarios que entre el 75 y el 80% del coste medio real de las distintas titulaciones universitarias sigue siendo hoy sufragado ¿por quién? Por todos por el conjunto de la sociedad a través de los presupuestos públicos y por tanto a través de los impuestos de todas las familias de todas las personas. Una realidad que comporta una enorme responsabilidad para todos los miembros de la comunidad universitaria que al fin son los destinatarios directos de ese gran esfuerzo social y una realidad que nos obliga a seguir trabajando para que en cuanto a la situación económica y presupuestaria lo haga posible seamos capaces de poner en marcha nuevas fórmulas de financiación más diversificadas y sostenibles relacionadas con el cumplimiento de objetivos concretos en cada una de las tres misiones básicas de la universidad docencia investigación y transferencia del conocimiento fórmulas que deben aumentar la eficacia eficiencia y rentabilidad social de su trabajo así pues desde una planificación estable y coherente nuestras universidades están llamadas a personalizar sus proyectos a competir desde la calidad para atraer a los mejores profesores e investigadores y también a los mejores alumnos y también para alcanzar nuevas relaciones colaborativas y atraer nuevos recursos financieros de la sociedad y de las instituciones en todos en todos estos procesos y digo procesos de transformación los consejos sociales estáis llamados a jugar un papel fundamental un papel creciente y por cierto un papel nada fácil pues por vuestra condición de representantes de la sociedad en la universidad tenéis la obligación indelegable de favorecer esos cambios necesarios de vencer cualquier resistencia frente a ellos y de garantizar que los grandes intereses generales del conjunto de la sociedad siempre prevalezcan porque deben prevalecer sobre los particulares o estamentales por muy legítimos o explicables que estos últimos sean deseo de todo corazón que a estos efectos vuestro trabajo en esta jornada en Burgos sirva de manera eficaz para que nuestro sistema universitario sea ahora un activo protagonista de ese nuevo tiempo de recuperación y de crecimiento que necesita España y que merecen los españoles y pueda así convertirse definitivamente en un factor que modernice nuestra sociedad que impulse entre nosotros un modelo social y económico más inteligente más sostenible y más humano y que promueva un bienestar y un progreso real construido sobre el conocimiento y la excelencia unos objetivos que creo que comparto con todos vosotros sin duda merecen la pena merecen la generosidad y merecen el esfuerzo de todos nosotros muchas gracias rector muchas gracias a todos por vuestra benevolencia gracias Gracias por ver el video.